La escuelita A ver, ¿qué estudiantes me has traído esta vez? Espero que hayas hecho bien tu trabajo, porque te he dicho que no... Sí, son los místicas, buenos chavos son. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, profesora. Pamela. Pamela. A ver, nos conoceremos muchachos, de dónde vienen, quiénes son. A ver, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Daniel, de los Cuatro Fantásticos. Ok, esa presentación ha sido un poco real. ¿Usted, usted? Yo soy Freddy, vocalista de Mística. Ok. Ya ve, los místicas son. ¿Y usted, el último? Profe, yo soy Arce, vocalista de Mística. Ya, me acaba de mandar un beso. A ver, sí, mami. ¿A tu mamá? Así le habla. Ya. Ok, no. ¿Cómo no están? Ya, ok, ok. Ya, como estamos en carnavales. Ya, ya, ya. Va, bien. Tomen asiento, por favor. Gracias. Bienvenidos a la clase de Folclor 1. Quiero saber qué es para ustedes la morenada. Si quieres bailar morenada, tienes que tener platita. Ah, y ojo, tienes que tener a Ana Bárbara. Sí. Sí, 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 sí. No puede faltar. A ver, a ver usted, Freddy. Sí. ¿Qué es la morenada? ¿Cinco pesos me has prestado? No. ¿Para una cerveza? No. ¿En la calle me has cobrado una vergüenza? No, no, no es cierto. Tengo, no tengo plata. Pero no me da la gana, pues, de cancelarte. Creo que esa es una letra. No, no. No, no. Es una cosa filosófica. Nunca le he cobrado. A ver, señor, ¿qué es la morenada? Joven, joven. Ya, joven, joven, joven. ¿Qué es la morenada? La morenada, profe, es no volverse a enamorar. ¿Cómo? No volverse a enamorar. ¿Por qué? Porque no, ya no, no me vuelvo a enamorar. Ah, ya. Ok, ok. Ahí no. Profe, ¿saben bailar o no saben bailar? Saben bailar. ¿Qué es la más? ¿Qué es la más? Creo que estos folcloristas no saben bailar. Saben, saben. Mira, bailen. A ver, morenada, música, maestro. Hasta Platillo han traído, profe. A ver, bien, están bailando. Profe, usted tiene que darles... Pero no solo lo mismo. No, profe, tiene que darles chance. Usted tiene que confiar en ellos. Pero no me parece... Son jóvenes, tienes que aguantar. Ya, pero no me parece... ¿Ustedes han bailado? Sí. Claro, claro. ¿Qué le pasa? Pero no parecían ustedes. A ver, vamos. Ay, creo que me está dando algo. A ver, quiero saber qué es para ustedes el carnaval. El carnaval. Pues, profe, para mí, para empezar, caporales. Botas, botas, botas. Qué lindas son mis botas. Miren, cómo se parecen unas a las otras. No, 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 caporales, bro. Pero esas no son botas, esas son... Ya, no importa. A ver, ¿qué es para usted, Freddy, el caporal? Cuando yo bailo, tiembla la tierra. Porque soy caporal. Ya. Con mi chicote y mi sombrero, puedo enamorar. ¿Cómo? Ay, bien. ¿Cómo vas a enamorar con un chicote? Eso es algo que nunca he entendido. Además, o sea... Ay, no. Y a ver, me va a dar... A ver, usted, ¿qué es el caporal? ¿Sabe, profe, qué es el caporal? Es el porqué. ¿Es el porqué? El porqué. ¿Cómo el porqué? Porque me enamoré de ti. Ay, no. No, no te puedes enamorar de mí. Soy tu profesora. Profe, ¿por qué me enamoré de ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Profe, por güey, pues, por güey. Ay, no, puede ser. Profe, ¿saben bailar, por lo menos? Saben. Dale chance, son buenos changos. Vos tienes que creer en ellos. A ver, bailen. Baila, morena, baila caliente. Eso, mira su chambel. Qué chico, baila, profe, mira. Pero, pero... Chas, chas. Chas, chas. Chas, 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 chas. Bien, están bailando. ¿Pero qué? Tienes que creer en ellos. Mírame a mí, profe. Tienes que creer. Es que es muy raro, porque creo que se tiñe en su cabello. No, no, estás viendo visiones, profe. No. ¿Listo? ¿Por qué hemos bailado? ¿Le ha gustado, profe? Sí, claro, claro. ¿Y qué? ¿Se han puesto peluca, no? No. No, 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 para nada. ¿Por qué? No, no, profe, ¿qué pasa? Se ve súper raro. Es natural. Seguí preguntando, profe. Ya, 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 a ver, ¿qué es la cuñahuada? Es que... ¿Qué? Yo sé. ¿Qué es lo más importante de la cuñahuada? A ver, dígame. La más importante de la cuñahuada es Fernando Cajíes. No sé, profe. Es cierto. Esa es llamerada. Esa es llamerada. Dóselo, dóselo. Esa es llamerada. La cuñahuada. La cuñahuada, a ver. Profe, Profe. ¿Qué es la cuñahuada? Desde lejos he venido solo buscando tu amor. Creo que este sketch no debería haber hecho la de Luis Quiroga. Por Dios, no puedo soportar tantos besos. No, a ver, ya, a ver, ya, ok, ok. Quince, ya, ok. No, no, gracias, muy amable. ¿Y usted? Entonces, si es así, pues para mí la cuñahuada es, si de mi lado te vas, te arrepentirás, te arrepentirás. Porque nadie te amará como te amo yo. No, no, se está de cara. Qué romántico, Profe. Se está de cara. Estos folcloristas son un poco raros. A ver, a ver, adelante. ¿Y usted? ¿Qué es la cuñahuada? Es ser una linda paseñita. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo así? Linda paseñita. Ay, no me niegues, ese es tu cariño. No, no te tienes que negar, vos eres paseñita. Es cierto, sí. Bueno, aprobado, aprobado, pequeño. No, 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 no. Me está... ¿Saben bailar cuñahuada? Quiero ver si saben bailar cuñahuada. No, pues, Rofe. ¿Tienes que creer en ellos? Bailan bien y mejor que la familia galán. Mira, a ver, bailen. A ver. Pero, ¿es una chica? No, es el Freddy, profe. Estás viendo mal. ¿Se ha puesto peluca? No, que estás viendo mal. Calla. Ok, ok. Ya, ya. Profesor, tienes que creer en ellos. Danles una oportunidad, no los aplaces, por favor. No, yo no creo que... ¿Ustedes han bailado? No les creo. Ahora sí, quiero que me lo compruebe porque no me voy a dar la vuelta. Quiero saber si ustedes saben bailar o no, Salay. Quiero saber qué es el Salay. Claro, es que, profe, ¿sabe qué? Corazoncito, ya no sufras más. Ya, ya, ya. Ok, ya. Mi color te matará. Él se fue con otro amor. Y tal vez nunca vuelvas a regresar, ¿no? ¿Cómo sabes mi intimidad? Ya, no, en puerta. Ya, chicos, no. No es posible. Quiero saber si... ¿Qué? ¿Qué? Para mí, Salay, es... Me es que sí, mi bonita, hermosa flor. Eres el encanto de mi corazón. Mis que bonita, hermosa flor, solo quiero darte todo, mi amor. Ok, ya, ya, ok. Ok, ya, 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 ya. Ya vas ahí, se acabó, ya, ya. ¿Qué? Bailen. 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 Música. Claro, porque... Usted ya me han hecho pescar. Eran más profes. Son como 20. Pero mira, bonita, bailando. No, no, me has pagado la matrícula de tres. Pero es que yo les he dicho que iban a hacer becados. ¿Cómo? Chicos, no es posible que me hayan engañado. Solo han pagado por tres estudiantes y ustedes son 12. ¿Qué les pasa? No, 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 no. Porque nosotros somos... ¡Vistica! ¡Uh! ¡Recreo, recreo, recreo! Igual tienen que pagar todos. ¡Carlito, Carlito!